Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de mi madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Ponuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto, desobediencias, impaciencias, hurtos, malas miradas o acciones impuras, excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor, nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos. Y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, el afán del día ya ha pasado, y en la calma y la paz de la noche me acerco hasta ti. Para alabarte y agradecerte por tu bondad, por tu constante compañía y por todas las cosas hermosas que tú me das en cada día. Gracias por haberme permitido levantarme en esta mañana. Gracias porque tengo un techo que resguarda mi sueño. Gracias por el pan de cada día, por mi familia, por todas las personas que amo y por cada uno de los momentos que compartimos juntos. Gracias también por cada cosa que hice hoy, por haberme dado sabiduría para alcanzar mis metas, y la fuerza para superar las pruebas y las dificultades. Señor Dios, este día está llegando a su fin, y como ya es mi costumbre, yo me acerco hasta ti, con un corazón feliz que te alaba y te agradece por todo tu amor y tu generosidad. Gracias, amado Dios, por cada momento vivido en este día, por las personas con las que compartí, por cada cosa que hice, por los momentos buenos que me hicieron feliz, y también por las dificultades que me hicieron aprender y crecer. Señor, gracias porque en cada día yo puedo comprobar el inmenso amor que tú tienes por mí y por mi familia. Gracias por habernos guiado en esta jornada, por los alimentos que nos brindaste, por acompañarnos en cada una de nuestras actividades, y por permitirnos llegar al final de este día con la esperanza de que cada nuevo amanecer estará lleno de bendiciones. Señor, en la paz de esta noche me acerco hasta ti para pedirte que tu presencia nunca me falte y que yo no me pierda entre tantas distracciones superficiales que ofrecen el mundo moderno. Por favor, visita mi hogar, cubre nuestra morada con tu cálido manto de protección, de paz, y regálanos una noche de tranquilidad y de plácido descanso. Y si en nuestra vida hubiese alguna dificultad, ayúdanos a descansar, con la esperanza que muy pronto todo tendrá solución, pues cada nuevo día es una oportunidad. Tu bondad es infinita y tu poder no conoce de imposibles. Y mañana, cuando un nuevo día haya llegado, permítenos un hermoso despertar en tu presencia, concédenos la bendición de permanecer en ti, de amarte sin medida y de entregarte todo lo que somos, todos nuestros anhelos y todas nuestras actividades. Por favor, ilumina nuestras vidas con tu espíritu y guía nuestros pasos por caminos de fe, salud, triunfo y prosperidad. Padre celestial, en tus manos pongo esta noche y también todas nuestras dificultades. Por favor, permite que podamos descansar en tu presencia y danos la sabiduría y la fuerza para mañana poder despertar con nuestras energías renovadas. Tú conoces muy bien nuestras obligaciones, nuestros sueños y nuestros esfuerzos. Te pido que por favor nos sigas dando tu bendición y nos ayudes a vivir nuestra vida en paz, felicidad y abundancia. Te pido también por aquellos que están tristes, por lo que están angustiados, por aquellos que tienen problemas de salud o dificultades económicas. Por favor, permite que todos puedan reposar en ti y encontrar aquella gracia que tanto anhelan. Amado Dios, qué hermoso es ir a descansar con la certeza de que tú me amas y me proteges. gracias por tu amor, por tus promesas, por todo aquello que me has dado y por las cosas hermosas que me darás. Yo te amo, estoy seguro de que tú me amas y que en tu amor y tu bondad encontraré la fuerza y la claridad que necesito para seguir adelante. gracias por todo lo que haces en mi vida y gracias por tus maravillosas promesas. Te pido que en esta noche me abraces con tu amor, me des un buen descanso y un hermoso despertar. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra Luz de Dios que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos limpia nuestras conciencias haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres llévanos de la mano como una buena madre guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera hacia la vida y la alegría eterna promesa del Hijo de Dios y fruto de tu seno Jesús. Ayúdanos Madre Protectora de la noche a ponernos solo en las manos de Dios con confianza para que Él pueda obrar en nosotros y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas alimenta nuestra esperanza aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche suscríbete dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!